El analista Eduardo Solórzano afirma que la única salida a la crisis para evitar más desempleo son las elecciones, ya que la economía se está deteriorando. De hace tres años la economía de Nicaragua viene en un decrecimiento, encogiéndose y haciendo pérdidas de empleo que perjudica a la sociedad nicaragüense y a la familia. Nosotros vemos ahí que tenemos una situación cada vez más difícil si no se responde a las demandas de la ciudadanía, que son entrar a un proceso de elecciones con reformas y lograr realmente competir de una manera transparente. Así la economía va a responder con un clima mejor de inversión y va a poder tanto el nicaragüense que quiera de nuevo invertir o seguir con su empresa o el extranjero que quiera venir a invertir, va a poder generar más empleo y lograr que tengamos prosperidad y salir de esta pobreza. Solórzano afirma que la economía es un proceso. En la medida que detengamos el deterioro actual, en la medida que detengamos hacia el precipicio que nos han estado llevando, en esa medida más rápida va a ser la recuperación. Yo estimo que podríamos, si logramos surgir en este 2020 en un proceso electoral reconocido internacionalmente y nacionalmente, la economía pudiéramos estar ya en el 2021 y 2022, cambiando el decrecimiento hacia un crecimiento positivo. Eso es poco a poco y ojalá sea pronto, es lo más importante. Noticias 12, Darlene Tellez.